Lo que sobra es a quienes vosotros defendéis, que son los buitres y los especuladores, que sois los guardaespaldas de los ricos. Sobran los especuladores, sobran a los que vosotros defendéis. ¿Qué está atando Europa? ¿Qué ata a Europa? A lo mejor Teresa Rivera nos lo puede decir. ¿Qué ata también al gobierno de España con el genocida Netanyahu para que en ocho meses de genocidio no seamos capaces de romper relaciones diplomáticas y comerciales y practicar un embargo total de armas cuando con Argentina se han roto relaciones diplomáticas por unos insultos que es verdad, que son reprochables, pero que no son comparables con el asesinato y el exterminio de casi 40.000 palestinos y palestinas? Para la derecha y la extrema derecha yo creo también que es el momento de defender la democracia. Yo no quiero que el Partido Judicial Reaccionario en España se crea que manda más que el movimiento feminista y tampoco que el Congreso de los Diputados. Y eso es lo que defienden ustedes. Ustedes defienden un país en el que mandan quienes no se presentan a las elecciones, en el que mandan los que no se presentan a las elecciones. Y me alegra que hablemos de seguridad. Solo nosotros hablamos de seguridad. Normalmente la situación en Europa es gravísima. El principal reto de seguridad en Europa, en toda Europa, es la inmigración ilegal. Hasta la estrategia de seguridad marítima, hasta la estrategia... Podemos esperar a que termine y tendrán ocasión. Si la ley del más fuerte se impone, ¿qué narices le vamos a decir y a dejar de valores democráticos y de políticas públicas para defender la vida y para defender los derechos humanos a las siguientes generaciones? Cuando habláis de política económica y de política ambiental, eludís hablar de la economía de guerra, que es el elemento fundamental ahora mismo. Si en Europa existe un gran consenso bélico que aprueban desde la socialdemocracia, pasando por los verdes, hasta llegar a la extrema derecha, de que hay que aumentar el gasto militar y subordinarnos a los intereses militares de Estados Unidos a través de la OTAN, vamos a tener un contexto de economía de guerra. Entonces, o construimos paz, que nadie está diciendo aquí cómo va a apostar por la paz, o en una economía de guerra ninguna de las propuestas que se están planteando aquí van a ser posibles, porque la guerra y aumentar el dinero para tanques y para armas implica que va a haber recortes, que no va a haber dinero para los hospitales, para los pediatras, para la educación o para las políticas feministas. Yo creo que por eso es tan importante defender la paz, no es solo una cuestión de principios, es que una economía de guerra es incompatible con el avance en derechos. Y nosotras sí creemos también que cuando hablamos de economía y de políticas verdes tenemos que ser capaces de entender que está vinculado a la estructura económica de Europa y que no podemos seguir premiando a las grandes corporaciones y a las grandes empresas que hay que retirar las subvenciones de esas empresas que comercian con combustibles fósiles, que necesitamos un reparto justo de la PAC, que la derecha y la extrema derecha se llenan la boca de apoyar a los agricultores y a los ganaderos y en realidad lo que defienden son los intereses de los señoritos, que es a quienes siempre han beneficiado las políticas europeas y que necesitamos empresas públicas, empresas públicas de energía, que hagan que la energía sea un derecho y no un negocio en manos de grandes empresas que se están de verdad haciendo de oro a costa de que las familias paguen cada vez más por el precio del gas o de la luz. Entonces necesitamos vincular todos los debates económicos y verdes a la posibilidad de construir paz, porque en una economía de guerra lo único que vamos a tener para España y para toda Europa es sufrimiento de los pueblos, recortes, cada vez más inflación y cero posibilidades de construir políticas que avancen en la protección del territorio o que sean verdes o que nos permitan proteger y luchar contra el cambio climático y mucho menos, por supuesto, garantizar derechos. Porque la cuestión aquí es que la guerra no está garantizando el trabajo a la gente, la guerra implica sufrimiento. Lo que es la guerra es un negocio, negocio, por ejemplo, para los ministros de defensa del Partido Popular, que tanto el de Aznar como el de Rajoy, los dos han terminado en la industria armamentística, en el complejo militar industrial. El propio Pablo Casado trabaja también para un fondo vinculado al complejo militar industrial. Entonces, la guerra es un negocio para las grandes corporaciones y nadie de los que defendéis el aumento de gasto militar vais a coger un casco y un fusil y os vais a ir allí a pegar tiros. Todos ustedes y todas ustedes defienden el gasto militar, entre otras cosas porque dicen que así se defiende la democracia. Pero después Europa y España están dejando tirados desde hace décadas al pueblo saharaui y al pueblo palestino. Úrsula von der Leyen está siendo llevada ante la Corte Internacional de Justicia por complicidad con el genocida Netanyahu. El movimiento de solidaridad con Palestina está denunciando al gobierno de España porque está incumpliendo la ley de armas y es posible que España sea un país de tránsito en las armas que terminan siendo usadas por el Estado genocida de Israel para masacrar al pueblo palestino. Yo creo que a cualquiera que lo piense dos segundos quiere que Europa sea una Europa de paz y de derechos. Y por eso todo el mundo sabe que la paz es en este momento la tarea política más urgente, la paz y el fin del genocidio en Palestina. Porque la guerra está rompiendo todos los consensos europeos, especialmente los fundantes, que fueron precisamente la paz y el antifascismo. Y el principal problema democrático que tiene Europa en este momento es que no manda a Europa, que Europa es una sucursal de guerra de los Estados Unidos, que las decisiones de Europa no se toman en Europa, se toman en la OTAN y se toman en Estados Unidos. Hemos aprendido ya cuál es su modelo. La gente tenía que elegir entre paro, emigración o precariedad. Y ese círculo vicioso lo hemos roto. Lo hemos roto apostando por el trabajo digno, por la justicia social que ha generado más economía, más riqueza, más reducción de deuda y más solidaridad. No queremos su modelo, no sabemos si nos engañaron o si es que eran incompetentes, pero tampoco queremos la autarquía franquista que preconiza Vox. Respecto a la justicia fiscal, yo de verdad creo que no podemos hacer política con esta hipocresía. Es decir, el Partido Socialista y el Partido Popular acaban de votar el bipartidismo junto contra el impuesto a las grandes fortunas en España, que acabamos de llevar al Parlamento. Entonces no se puede proponer una cosa para Europa que estás votando en contra en tu propio país. Yo creo que necesitamos ser un poco honestas en las propuestas que estamos haciendo. Y si estamos por avanzar en derechos, pues entonces hagámoslo, pero sin hipocresía. Y nosotras sí creemos también que cuando hablamos de economía y de políticas verdes, tenemos que ser capaces de entender que está vinculado a la estructura económica de Europa y que no podemos seguir premiando a las grandes corporaciones y a las grandes empresas, que hay que retirar las subvenciones de esas empresas que comercian con combustibles fósiles, que necesitamos un reparto justo de la PAC, que la derecha y la extrema derecha se llenan la boca de apoyar a los agricultores y a los ganaderos. Y en realidad lo que defienden son los intereses de los señoritos, que es a quienes siempre han beneficiado las políticas europeas. Y creo que la gente en Europa y en España sabe que seguridad no significa más aumento del gasto militar, significa sanidad, servicios públicos, empresas públicas para la energía, para la sanidad, fiscalidad justa, derechos feministas y derogar el pacto de migración y asilo. Y que en nuestras fronteras haya mantas, haya comida caliente, haya agua y no haya, como quieren, estos fascistas, muros, concertinas y poner en riesgo la vida de la gente que está buscando un mundo mejor. Lo que sobra es a quienes vosotros defendéis, que son los buitres y los especuladores, que sois los guardaespaldas de los ricos. Sobran a los especuladores, sobran a los que vosotros defendéis. Los que sufren las violaciones en manadas. Necesitamos que todo el mundo pueda vivir bien. Yo creo que ahora mismo hay que comprometerse a cambiar un mundo que no funciona, que es injusto, que es desigual, en el que las guerras crecen y están rompiendo los principales consensos de la humanidad y se quiere imponer la ley del más fuerte. Hay un genocidio en Palestina y ni Europa ni España están haciendo lo que hay que hacer para pararlo. El alquiler está por las nubes, a las mujeres nos asesinan por ser mujeres y yo sé que muchas veces cuesta imaginar que el mundo pueda ser mejor porque cambiar las cosas es difícil, pero si algo hemos demostrado estos 10 años es que lo que decían que era imposible se puede hacer posible. Y el 9 de junio el voto tiene que representar nuestras convicciones más íntimas, principios éticos de convivencia, que las casas son para vivir, que ningún ser humano es ilegal, que tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y que todo el mundo tiene derecho a ser quien es. Si el mundo es injusto y si el mundo no funciona, hay que cambiarlo y le pido a todo el mundo que piense en la mejor tradición democrática de nuestros pueblos y que vote con la convicción de que sí se puede.